La ruta semi-vacía como mi vida sin voz, y no hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado, y no ver de mis mañanas ni sonreír con tu voz, el sentirme acorralado, es como haber apreciado, y yo mismo he olvidado lo que la vida me dio, y no sigo más, no tengo razón, soy solo eso, solo vayo, no hago más, no tengo nada, no, no merezco, vos no me tengas piedad. ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de actuar? No pude seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es como haber apreciado, y yo mismo he tirado lo que la vida me dio, y no sigo más, no tengo razón, soy solo eso, solo barro nomás, no tengo nada, no, no merezco, vos no me tengas piedad. Zona Sur, La Plata, con Amigo Martín, salió a la gente de CSP, Sendisco, Supay, Nandai, CSP de Luján, el Pinky Record, Y las palmas. Y las palmas. Santa Fe, entre Ríos. Hoy sé. Hoy sé. Yo soy tu cuerpo, yo no sueño como... ¡Misiones! Y en cada rincón de mi corazón, solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos. Voy a decir mi amor, ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mis ilusiones. Besa tu cuerpo, yo no sueño como... ¡Cumbia! ¡Ahí va! ¡El Julian! ¡El Jair, el Jona! ¡Pah! ¡Muchas gracias! ¡Onda Tropical! ¡Scooby DJ! ¡Aplausos para Eber y la sonora sabrosita! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes, los chicos, todo bien? A vos te tengo una sorpresa para vos. Bueno, contanos un poquitito. Bueno, contento de estar de vuelta en Onda Tropical, gracias a vos, Turi, al amigo Scooby, por la buena onda. Explotaron. La verdad que el canal está muy bueno, me gustaría venir porque la verdad que hay mucha repercusión en el fail a Sabrosita 4. Así que, bueno, toda la gente que quiera saber de la banda, puede entrar al Facebook, la Sabrosita 4 con letra, y ahí van a poder ver las contrataciones, los shows, los temas, todo. Hablando de contrataciones, es verdad. Contale a la gente dónde pueden contratar a Eber y la sonora sabrosita. Bueno, Eber y la sonora sabrosita, contrataciones 599, asterisco 3235 y 1535 09 8303. Muy bien, hoy te salió bien. Hoy salió del chito. Hoy salió bárbaro. Bueno, gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros. Pueden venir las veces que quieran, no se olviden. Agradecidos por estar con nosotros y, bueno, por hacer su música, tu música, la música de los chicos en Onda Tropical TV. Bueno, gracias a toda la gente de Zona Norte. Changalab, Skylar, Combro, Tornado, CCP Luján, CCP Moreno, bueno, todos los bailes que estamos tocando. Ya nos vamos a ir a acompañar a una gira. Y Santa Fe, Entre Ríos y Salta y Jujuy. Muy bien, aplausos, señoras y señores, para Eber y la sonora sabrosita, dale. Bueno, este tema se lo vamos a dedicar a toda la gente del Facebook, la sabrosita 4. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr me quieras escuchar? Como este fuego me desvelar, nos despierto solo una vez más. Muy bien. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿O recuperar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. ¿Qué mal, qué mal, está toda y triste y sola, que se pone cada vez peor? ¿Qué mal, qué mal, por qué ni puedo matarte? ¿Cómo crees así? ¿Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal.